Hola amigos, soy Luis Vicencio, residente de segundo año de Medicina Urgencia y Emergencia en la Universidad San Sebastián y hoy les vengo a hablar sobre compromiso de conciencia y hemoglobocotés HI. ¿Por qué compromiso de conciencia? Porque nosotros los urgenciólogos somos los que abordamos a este paciente de forma más integral y ordenada en el servicio de urgencia. ¿Qué mensajes quiero que sirven hoy día para la casa? Primero, ¿qué la hiperglicemia no mata? En cambio, la hipoglicemia, el déficit de azúcar en la sangre, sí puede matar a nuestros pacientes. Por lo tanto, no se nos puede olvidar tomar un hemoglobocotés a todo paciente con un compromiso de conciencia. Segundo, ¿es la hiperglicemia la que está produciendo nuestro compromiso de conciencia? ¿O hay alguna otra causa que genere el compromiso de conciencia y secundario a esto como una respuesta que aumente la glicemia capilar? Y tercero, proponer un tratamiento inicial que sea priorizado y ordenado en base a tres grandes pilares. Primero el volumen, segundo el potasio y después vamos a decir si es que es necesario no usar insulina. Entonces estamos en ese servicio de urgencia, nos llega un paciente de 45 años traído por compromiso de conciencia, encontrado en la vía pública y no tenemos más antecedentes sobre él. Lo primero es nuestra evolución primaria. Nuestro paciente está mal perfundido, está taquicárdico, comprometido de conciencia, está hipotenso, satura 93 ambiental, con frecuencia respiratoria en 22 y le tomamos un electrocardiograma que tiene una taquicardia sin usar y ninguna otra causa que nos explique el compromiso de conciencia. Nuestra enfermera le toma un hemoglucotés y este hemoglucotés aparece high. ¿Qué significa esto? En general una glicemia capilar mayor a 600 miligramos por decilitro. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Nuestro querido mantra, conectarlo a monitor, ponerle oxígeno e instalar dos vías venosas periféricas permeables. De todas las causas de compromiso de conciencia, hoy solo nos vamos a enfocar en la hiperglicemia. Vamos a asumir de que nuestro paciente no tiene trauma, no está intoxicado, no está embarazada, no tiene un golpe de calor, no hay alteraciones electrolíticas ni otras patologías. Por lo tanto, acá cuidado, que no se nos olvide en nuestra evaluación primaria tomar hemoglucotés. Por lo tanto, todo paciente con compromiso de conciencia que nos llegue a la urgencia no va a olvidar el hemoglucotés. ¿Y por qué? Porque la hiperglicemia nos da susto, nos da un poco de miedo, probablemente va a matar a nuestro paciente con sus consecuencias cardiovasculares a largo plazo, pero no va a matar a nuestro paciente en este momento. En cambio, la hipoglicemia sí puede matar a nuestro paciente y en los siguientes minutos desde que nosotros nos enfrentamos a él. ¿Por qué? Porque produce compromiso de conciencia, produce convulsiones y puede incluso causar paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, si no pensamos en el azúcar, nunca vamos a salvar a nuestro paciente. Entonces, como primer mensaje, no olvidar el hemoglucotés en nuestro paciente comprometido de conciencia. Nadie ha muerto por un exceso de azúcar, sí por la falta de ésta. Por lo tanto, de nuevo enfocarnos o recalcar que solo vamos a hablar sobre hiperglicemia en los pacientes comprometidos de conciencia, no en el resto de las causas. Y acá es importante saber qué fue primero, si el huevo o la gallina fue primero comprometido de conciencia o fue primero la hiperglicemia. ¿Y esto por qué? Porque frente a cualquier noxa, nuestro organismo reacciona aumentando la glucosa en la sangre. ¿Cierto? Esto viene desde la prehistoria. Nuestros antecesores, para poder escapar de los depredadores, necesitan aumentar la glucosa en la sangre para poder utilizarlo por los tejidos periféricos y poder arrancar. Eso pasa frente a cualquier noxa o cualquier injuria. Por lo tanto, frente a cualquier noxa, nuestro paciente va a producir unas hormonas, que son las hormonas de contrarregulación. Estas hormonas son el glucagón, las catecolaminas, la hormona de crecimiento y el cortisol. ¿Qué producen esto? Aumentar la glucosa en la sangre. ¿Cuál es la idea de esto? Que se utilicen por los tejidos periféricos. Y además, en otros pacientes diabéticos, tenemos un déficit de insulina que puede ser relativo o puede ser absoluto. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que aumenta la glucosa en la sangre y que muchas veces no puede ser utilizado por los tejidos periféricos. Por lo tanto, ¿en qué cosas tengo que pensar que me pudieron, que me pueden producir compromiso conciencia y secundaria a esta noxa producir hiperglicemia? Nosotros les proponemos la CI o la I elevada a la sexta, que serían un déficit absoluto relativo de insulina, cualquier infección sistémica que produzca aumento de la glucosa, que también, si es que está en un shock séptico o una infección del sistema nervioso central, pueden producir compromiso conciencia antes que la hiperglicemia. Cualquier isquemia, tanto cerebral como cardíaca, por aumento de las hormonas de contrarrevolución, puede aumentar la glicemia en la sangre, cualquier inflamación sistémica. No olvidar los pacientes intoxicados que producen compromiso conciencia y secundaria a esto tener hiperglicemia. Y no olvidar los pacientes también con fármacos que pueden producir aumento de la glucosa sanguínea. Por lo tanto, si el azúcar es la que me está produciendo el compromiso conciencia, me enfoco en tratar el azúcar. Si hay otra causa que me genere el compromiso conciencia y secundario a esto tengo una hiperglicemia, me voy a enfocar en tratar la causa. Por lo tanto, segundo mensaje. ¿Qué fue primero? ¿El compromiso conciencia o hemoglucotexiai? Siempre, recordar, buscar una causa que me esté produciendo la hiperglicemia como reacción secundaria. Por lo tanto, cuando ya estoy claro de que el azúcar es el problema, hay dos grandes entidades que me van a producir compromiso conciencia. Una es el cetocidosis diabética y la otra es el síndrome hiperhormular hiperglicémico. La cetocidosis lo que predomina es la alteración del estado de acido base y en el síndrome hiperhormular lo que predomina es la pérdida de volumen sistémica y a nivel cerebral. lo clásico de estos pacientes es que la cetocidosis diabética se da en pacientes jóvenes y en pacientes en general en debut de diabetes tipo 1 ausencia del uso de insulina exógena estos pacientes tienen hiperglicemia y además asociado a esto hay una acidosis metabólica secundaria a la producción de cuerpo cetónico en general estos pacientes su inicio del cuadro es un inicio mucho más agudo en cambio en síndrome hiperglicémico generalmente se dan pacientes diabéticos tipo 2 pacientes ancianos o pacientes institucionalizados con poco acceso al ingesto de líquido lo que predomina en estos pacientes es una hiperglicemia que es mucho más marcada que la cetocidosis y que en general se describe que es sobre 600mg por decilitro esto por deshidratación produce un estado de hiperglicemularidad donde aumenta la homolaridad plasmática producto de eso produce deshidratación a nivel de las células cerebrales y esto es lo que produce el compromiso conciencia lo otro que se describe característico es que el estado de acido base es normal y esto tiene un inicio que es mucho más larvado mucho más lento que los pacientes con cetocidosis diabéticos en la realidad estos cuadros se superponen en general hay pacientes con síndrome hipersmolar que pueden producir alteraciones del estado de acido base y al revés hay pacientes con cetocidosis que pueden tener glicemia marcada y que la deshidratación es lo que predomina por lo tanto un paciente con cetocidosis diabética uno de los criterios para el diagnóstico es que tenga una glucosa sanguínea sobre 250mg por decilitro en cambio en síndrome hipersmolar la idea o la glucosa en sangre principalmente es por sobre 600mg por decilitro el pH en estos pacientes en un paciente normal el pH entre 735 y 745 los pacientes con cetocidosis van a tener una acidemia por lo tanto van a tener un pH bajo 7.2 los pacientes con síndrome hipersmolar van a tener un pH por sobre 7.3 porque no es lo que predomina la acidosis la homularidad en un paciente normal está entre 275 y 295mg por kilo en los pacientes con cetocidosis esto puede ser variable dependiendo del grado o de severidad de la cetocidosis en cambio en síndrome hipersmolar lo característico es que va a tener homularidad por sobre 320mg por kilo y es uno de los criterios el anión gap que es la diferencia entre los cationes y los aniones medidos en sangre el valor normal es entre 8 y 12 los pacientes con cetocidosis diabéticas producen cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos no son medidos en el plasma son aniones que no son medidos por lo tanto estos pacientes van a tener un anión gap que está sobre 12 en cambio en el síndrome hipersmolar esto puede ser variable en dependencia de cuánto es lo que se solapa en relación a la cetocidosis y el estado mental en los pacientes con cetocidosis diabéticas puede ser variable dependiendo del grado de cetocidosis que tenga el paciente y en el síndrome hipersmolar la mayoría de las veces los pacientes van a estar en un sopor o en coma y esto tiene estrecha relación con el aumento de la molaridad plasmática entonces ahora ya clasificé a mi paciente ya lo diagnostiqué y ahora ¿qué hago? nuestra propuesta es basar el tratamiento en estos tres grandes pilares primero los fluidos luego el potasio y luego ver la insulina con este mismo orden de prioridad ¿qué pasa en general? ¿cuál es la fisiopatología general de estas dos grandes entidades? lo primero es que estos pacientes tienen un aumento de la glicemia capilar ¿cierto? ¿qué pasa con este azúcar? se filtra al nivel del glomérulo en el riñón ¿cierto? esta azúcar pasa a la orina y el grado de respuesta de reabsorción frente a la filtración de esta glucosa es menor por lo tanto se termina eliminando mucha más glucosa de la que se alcanza a reabsorber a nivel del nefrón por lo tanto en la orina ¿qué cosa se elimina? se elimina la glucosa porque no se alcanza a reabsorber todo lo que se filtra esto arrastra agua la diuresis también arrastra potasio y también se va magnesio y recuerden que lo que más se lleva a la orina en estos pacientes es agua por lo tanto es uno de los grandes pilares y es por esto que es el primer pilar que vamos a evaluar ¿cuánto volumen aproximadamente pierden estos pacientes? los pacientes con cetoacidosis en general se ha demostrado que pierden alrededor de 100 ml por kilo de agua corporal total y los pacientes con síndrome hiperosmolar alrededor de 200 ml por kilo por lo tanto primer pilar reponer volumen ¿y con qué lo repongo? con suero fisiológico y si es que voy o estoy prediciendo que el paciente va a requerir mucho volumen puedo usar renguer lactato para prevenir la acidosis hiperclorémica ¿cuánto volumen voy a usar? inicialmente unos 15 a 20 ml por kilo ¿ya? y siempre recordar evaluar al paciente después de cada carga de volumen para evitar la sobrecarga de volumen y siempre pasar volumen al lado de la cama del paciente para los que les preocupa el número solo utilizando volumen se ha visto que puede disminuir hasta 300 mg por decilitro de glucosa en la sangre por lo tanto no es pecado no utilizar insulina hasta este nivel respecto al potasio vamos a recordar que este es nuestro segundo pilar recordemos que el potasio intracelular es el mayor porcentaje del potasio corporal total por lo tanto el potasio total siempre va a estar disminuido ¿por qué? porque recuerden que dentro de la fisiopatología la diuresis arrastra potasio ¿ya? en cambio en base a toda la respuesta de la homoestasis de este ion el paciente plasmático puede estar aumentado puede estar disminuido o puede estar normal por lo tanto el potasio plasmático no va a reflejar necesariamente nuestra concentración de potasio total corporal y también deben recordar que las catecolaminas que andan dando vuelta en el sistema y que la insulina que nosotros podríamos llegar a usar en estos pacientes también van a hacer que se movilice potasio entre el intra y el extracelular a nivel plasmático por lo tanto es por eso que el potasio está un paso antes del uso de insulina cuando tenemos el nivel de potasio plasmático de laboratorio vamos a tener tres grandes situaciones una que si el potasio está muy bajo bajo 3.5 no vamos a utilizar insulina porque la insulina hace que el potasio entre a las células por lo tanto vamos a bajar aún más la concentración del potasio plasmático y antes de pasar la insulina vamos a reponer potasio si el potasio está entre 3.5 y 5.2 tenemos permiso para usar insulina pero también vamos a reponer potasio y si el paciente está sobre 5.2 de potasio plasmático por supuesto que vamos a usar insulina no vamos a poner potasio pero lo vamos a controlar en una hora para ver cómo se modifica y ahora recién vamos a pensar en la insulina que es nuestro tercer pilar por lo tanto si el problema ya nos aseguramos de que el azúcar no hay otra causa que esté produciendo el compromiso con ciencia si el volumen lo estamos reponiendo ya y si el potasio está normal o está alto denle potasio o sea denle insulina perdón podemos usar la insulina ¿y en qué dosis vamos a usar la insulina? siempre por bombas de infusión y lo vamos a usar a 0.1 unidades por kilo por hora ¿por qué en bomba de infusión y no en bolo? porque existe un estudio en el 2010 donde compararon dos grupos uno que usaban un bolo inicial y otro que no usaban bolos de insulina y se vio que los pacientes que no usaban bolos de insulina tenían menos incidencia de hipoglicemia en estos pacientes por lo tanto de ahí que venga que solo ocupamos bomba de infusión en la dosis ya mencionada por lo tanto tercer mensaje tratamiento inicial que sea priorizado y ordenado por metas primero reponer volumen segundo ver nuestro potasio ver si es necesario reponer potasio o no y tercero si todo lo anterior está bien iniciar la insulina por lo tanto los tres grandes mensajes son no olvidaremos glucotés en pacientes con preventivo conciencia nadie muere de hipoglicemia pero si de hipoglicemia segundo ver primero si el compromiso conciencia es la causa de nuestra hipoglicemia ya sea por cualquier injuria que pueda producir el compromiso conciencia o es la hipoglicemia la que está produciendo nuestro cuadro clínico y tercero tratamiento inicial priorizado primero volumen segundo potasio y si todo está bien anteriormente iniciar insulina muchas gracias los dejo invitados para seguir viendo nuestros videos muy hoy